¡Suscríbete! Con tu sonrisa, con tu mirada sexual Mi dulce niña, tú eres mi vida Contigo niña, quiero pasar la vida ¿Qué pasa que te quiero besar? ¿Qué pasa que te quiero besar? ¿Qué pasa que te quiero besar? ¿Sabes a chocolate? ¿Sabes a chocolate? ¿Qué pasa que te quiero besar? ¿Qué pasa que te quiero besar? ¿Qué pasa que te quiero besar? 每 día de octaves wie Operator Brown update V York Ira高 ¿Te queda turadora? ¿Te queda turadora? ¿Te queda turadora? ¿Te gosta laüt? ¿Te queda turadora? ¿Te queda turadora? ¡Suscríbete al canal!